¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo Eternum Game Studios Showcase, ya hace seis meses del primero que hicimos con los tres anuncios que tanto os gustaron y estamos aquí en este como digo el segundo con tres anuncios de los cuales uno es esperado y dos son una gran sorpresa que estamos a punto de daros y que estamos realmente contentos con ello. Así que bueno, yo creo que eso no nos puede contar algo sobre este tema. Yo estoy hasta nervioso de saber lo que viene. Hay que tener en cuenta que Summon, aunque es un proyecto que ya conocéis muy bien, vamos a mostraros algunas novedades y sobre todo las impresiones de las personas que han hecho posible ese juego que tanto está gustando en su versión Early Access y que recordamos en septiembre, todavía no sabemos el día concreto pero prontito lo diremos, vamos a poder disfrutar en todas las plataformas tanto Nintendo, Xbox, Playstation y por supuesto en PC. Esos años de diferencia se han notado en el tema técnico, en el tema artístico, en todo en general. Se ha notado la mejoría del equipo y eso se va a ver reflejado en el juego, evidentemente. A mí me gusta mucho el sistema de combate, tiene que ser así, todos los roguelites lo intentan conseguir, pero nosotros creo que nos ha quedado muy bien y el tema de las semillas, el tema de las semillas es único. Una cosa es que se intenta lograr es esa sensación de que cada vez soy más poderoso, pero no, realmente no, porque el mundo también va avanzando, entonces a la vez que tú te haces más poderoso, el mundo también se hace más poderoso. Es como una competición entre tú y la máquina, que realmente la máquina siempre te va a ganar, o sea, Summon es un juego de probabilidad y la probabilidad es que mueras. Bueno, lleva muchas asistencias para evitar que te quedes atacado en ciertos sitios y minimizar esos fallos que tienes como jugador. Aquí hay que fallas al jugador, la programación no falla. El tema de que los mundos nunca se repiten, siempre son diferentes, pues hace que el jugador no se aburra. A pesar de que cada semilla es aleatoria, completamente aleatoria, tú puedes añadirle modificadores, puedes intentar desviarla hacia lo que a ti te gusta. Para eso están los frascos, en los que tú les cambias todos los modificadores, desbloqueas algunos porque hay algunos ocultos de los que no sabes que son, y te puedes encontrar con que te han destrozado porque había uno en concreto que no lo ha visto. Pero también me gusta el hecho de que le puedes añadir influencias, las influencias es lo que más me gusta de Summon. Le da un toque muy diferenciador a cada partida. Tú te metes una influencia del astróloga y se vuelve locura. O sea, no sabes qué va a pasar porque es muy aleatorio. Pero te metes en un vial de los reyes, por ejemplo, y sabes que si te toca un arma que te gusta, esa partida la vas a disfrutar mucho. Porque se trata de mejorar ese arma y el hecho de que puedas mezclar la influencia ya sí que se vuelve muy loco, muy loco. Tenemos que cuidar aquella parte primera en la que la música, la base del Noctis tiene que estar presente, pero con un poquito más de rock and roll, con un poquito más de pimienta. Si vemos el aspecto físico del rey, de nuestro protagonista cambia. Es igual, perfectamente le puedes quitar la espada y darle una guitarra eléctrica y creo que le quedaría muy bien al personaje. Entonces tiramos un poco por ahí con un poquito más de pimienta, si me permite. Un poco más de rock and roll. Tienes que buscar que todo case y todo se integre en una misma pieza y cuando juntas todo en resultado final, la verdad es que, pues no sé, como que sientes orgulloso de ver todo ese trabajo hecho realidad. El leaderboard básicamente está hecho para que el jugador intente superarse a sí mismo. Una vez ya tiene el máximo poder en la parte de rock and light que hay, que ya ha subido todos los árboles de habilidades, pues ahí ir subiendo poco a poco. Lo que quiere conseguir es retarar al jugador a hacer semillas cada vez más altas. Los jugadores odiarán mucho más a los diseñadores de mecánicas que quieren torturarles y a los que diseñan a los jefes. Los jugadores odiarán mucho más a los jefes que quieren matarlos, es normal. Yo lo que puedo hacer es suavizar su experiencia y hacer que su muerte sea más bonita y se sientan mejor. O hacer que sea un combate más épico y morir no les importa tanto. Esperamos que el lado más canalla del Río Escuridad os haya gustado en este pequeño making of, donde nuestro equipo os ha enseñado que antes eran bellísimas personas y que el lado más canalla del Río Escuridad os haya gustado en este pequeño making of. La maldad se está apoderando de ellos y que dentro de poco, como decíamos antes, disfrutaréis en septiembre del juego en todas las plataformas. Y ahora vamos con el segundo anuncio, un anuncio del que nadie sabe ni se espera nada y que seguramente Fernández sea capaz de decirnos algo muy interesante. Yo no sé nada de esta noche. Pues nada. No, la verdad es que me da pena. Me da pena que este equipo que parecía buena gente, al final la maldad y los pinchos se están metiendo en ellos, pero es lo que hay. Este segundo anuncio, ¿qué podemos desvelar de él? Que nadie se lo espera y lo que sí que espera es mucho, mucho, mucho dolor. Así que dentro. Eso es lo que hay que hacer es que no se puede desvelar de él, pero no se puede desvelar de él. Eso es lo que hay que hacer es que no se puede desvelar de él. No se puede desvelar de él. No se puede desvelar de él. ¡Ando y más se oñita en la enda estiroso! ¡Nabe ahora! ¡Né conecta! ¡Ni sólo no está aquí o no se! ¡No leo más encima o tan quinto! ¡Me juro! ¡Y bueno! ¡Corona saldo! El tráiler que acabáis de ver es un DLC que no hemos hecho nosotros. Lo habéis hecho vosotros en la comunidad que habéis pedido reiteradamente más sufrimiento, más dolor, pero sobre todo muchas más batallas con esos jefes que son tan geniales. Ahora, también os digo que esto va a ser un boss ruse que va a hacer sufrir a más de uno, más de dos y luego no queremos responsabilidad porque vosotros lo habéis pedido. Pero no nos quedamos aquí, ¿no? Hay algo más. Efectivamente, falta un anuncio más. Un anuncio del que estamos especialmente ansiosos, nerviosos de que veáis, porque por primera vez no tiene nada que ver con el universo de Eterna. Un nuevo universo, una nueva aventura, algo que no conocéis y nadie se espera. Y que de verdad estamos muy orgullosos. Así que yo creo que es el momento de que veáis ese vídeo. ¡A por ello! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que hayáis disfrutado de esta presentación del nuevo universo de Eden Genesis. No podemos decir actualmente mucho más del juego, pero sí que podemos deciros que no es ni de coche ni de motos, así que estar tranquilos. Y bueno... ¿En serio? Entonces, ¿esto no era de la TerraCAD? No, qué decepción. En fin, ya veremos de qué consiste ese mundo de Eden, pero sin duda va a ser un juego que nos va a dar mucha diversión y que va a tener toda la esencia que tiene el estudio. Esto ha llegado hasta aquí. Nos vamos a despedir con un calendario para que podáis ver cuáles son los trabajos que tiene el estudio por delante y queremos aprovechar para, por supuesto, daros las gracias por todo el apoyo que nos dais, todo el apoyo que dais en la comunidad, creadores de contenido, la prensa. Realmente hacéis posible que el estudio siga adelante, que vayamos creciendo, que nos vayan viendo y, al final, que podamos seguir creando videojuegos, porque eso es lo que queremos. Simplemente haceros sufrir, pero siempre divirtiendo. Así que... Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado y, bueno, esperamos vernos muy pronto. Eso es. Adiós. Y besitos around the world. Te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Ser vivido. Te quiero. Te quiero, mamá.